¿Tienes un problema en la vista? ¿Tienes un problema en la vista? ¿Tienes un problema en la vista? ¿Tú? Bueno, es difícil confundirse con este careto. Como sigas riéndote de la muerte. Un día la muerte se reirá de ti. No mientras tenga amigos que me apoyen. Ha salvado a Nick, a esta agencia y mi trabajo. Gracias. Eh, ha sido un placer. ¿Ah, sí? Buceas en ruinas de antes de la guerra todo el rato, ¿no? Toma. Sé que no hablamos de ninguna cantidad cuando fuiste a buscarlo, pero mereces una recompensa. Con un pequeño extra. ¿Sabes? Si buscas trabajo y no te importa ponerte el sombrero de detective, a Nick le vendría bien la ayuda. Bueno, paso a paso, Ellie. Primero debemos ayudar a resolver su problema. Muy bien, hablemos de negocios. Siéntate y ponte a gusto. Cuando intentas encontrar a alguien desaparecido, lo importante son los detalles. Cuéntame todo lo que puedas, por muy doloroso que resulte. Había un hombre y una mujer. No dijeron gran cosa. Solo recuerdo que dijeron que yo era... el plan B. Así que era un equipo pequeño. Profesionales. La clase de gente que sabe mantener la boca cerrada durante un trabajo. Aunque lo del plan B no sé qué querrá decir. ¿Qué más puedes contarme? Mi esposa fue... asesinada. Intentó impedir que se llevasen a Shorn y ellos. Simplemente... No pasa nada. No hace falta que sigas. Así que hablamos de un grupo de asesinos despiadados. Que esperaron a que algo saliera mal para recurrir a la violencia. ¿Hay algo más que recuerdes? Buscamos a mi hijo, Shorn. Apenas tiene un año. ¿Quién querría secuestrar a un bebé? Es una buena pregunta. ¿Por qué tu familia en particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría que ocuparse de sus cuidados. Y un bebé necesita muchos. Eso lo confirma. No fue un secuestro aleatorio. Los que se llevaron a tu hijo seguían un plan. Hay montones de grupos en la Commonwealth que secuestran gente. Saqueadores, supermutantes, artilleros y, por supuesto, está el Instituto. ¿Y crees que el Instituto es el responsable? Bueno, son el hombre del saco de la Commonwealth. Cuando algo va mal, todo el mundo les echa la culpa. Es fácil de entender. Esos Synths anticuados se dedican a desguazar ciudades enteras y matan todo lo que pillan a su paso. Luego están los modelos más recientes, que pasan por humanos. Se infiltran en las ciudades y actúan de incógnito. Lo peor es que nadie sabe por qué lo hacen, cuál es su plan ni dónde están. Ni siquiera yo, que también soy un Synth. Aunque un prototipo descartado. El caso es que tengo que encontrar a Son. Tienes razón. Tanta especulación nos está desviando del tema. Concentrémonos en lo que viste. ¿Qué aspecto tenían los secuestradores? Uno de ellos se acercó a mí. Era calmo y tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. Espera. No puede ser. No escucharías el nombre de Kellogg, ¿verdad? A lo mejor sí. Recuerdo todo vagamente. Es demasiada coincidencia. Ellie, ¿qué notas tenemos sobre el caso Kellogg? La descripción encaja. Calvo, cicatriz. Conocido por trabajos peligrosos como mercenario. Aunque nadie sabe quién es su jefe. Y se compró una casa aquí, en la ciudad, ¿no? Y tenía un crío, ¿verdad? Sí, así es. La casa de la zona abandonada del West Stand. El chico que estaba con él tenía unos diez años. Es imposible que sea son. Ya. Hay bastante diferencia entre un bebé y un crío de diez años. Pero eso no significa que estemos desencaminados. Podría tener un hijo propio. O a lo mejor le ha cogido el gusto a lo de secuestrar. En cualquier caso, se esfumaron hace tiempo. No queda ni rastro. Vamos a dar un paseo hasta la última dirección conocida de Kellogg. A ver si conseguimos descubrir su paradero. Los de seguridad no merodean por esa parte de la ciudad, pero... ...aún así, deberíais tener cuidado. Siempre lo tengo. No queda ni rastro. Has debido de sufrir mucho. Espero que Nick y tú encontréis a ese monstruo. ¿Señorita Perkins? Tened cuidado. Siempre hay un rastro que seguir. No quería que Ellie oyera esto, pero creo que debes saberlo. Todo lo que averigüe sobre Kellogg antes de su desaparición son malas noticias. Es más que un simple mercenario. He oído que rescataste a Valentine. Es un profesional. Rápido, limpio, meticuloso. No tiene enemigos, porque todos están muertos. Menos tú. Pero todo indica que es nuestro hombre. No solo porque hayas identificado sus rasgos característicos. La forma de actuar es la suya. ¿Secuistrar a un bebé con un equipo pequeño y dejar vivo a uno de los padres para más tarde? No hay muchos mercenarios en la Commonwealth que puedan hacerlo. Es aquí. Tú vigila, ¿vale? Voy a ver si puedo abrir esto. Menuda cerradura. ¿Tienes algo que ocultar, Kellogg? ¿Por qué no lo intentas tú? Vamos a echar un vistazo. Seguro que Kellogg se ha dejado algo. ¿No te parece pequeña? Creí que alguien como Kellogg pensaría a lo grande. Aquí no hay nada. ¿Has mirado en ese escritorio? Vale, es una forma de ocultar una habitación. Mira esto. Las cosas favoritas de un mercenario. ¿Seguro que merece la pena llevarlo? No hay nada. Cerveza negra Winnett, balas de calibre 44 y puros San Francisco Sunlights. Interesante marca, aunque no nos va a llevar a ningún sitio. Me pregunto si albóndiga podría seguir el rastro. No es mala idea. Algunos perros de la Commonwealth pueden localizar a una persona a kilómetros de distancia. ¿Por qué no vas a buscarlo y dejas que lo olfatee? A ver si encuentra el rastro. Antes de que te vayas, sé que esto es personal. Si quieres enfrentarte a Kellogg por tu cuenta, solo tienes que decirlo. Además, ya tienes suficiente compañía. No podemos ir todos por la Commonwealth detrás de un tío. Quiero que vengas conmigo, Nick. De acuerdo. Vamos a por ese cabrón. A partir de ahora, tú mandas. Haré cualquier cosa que me pidas. Oye, ¿puedo hacer algo por ti? Nick. ¿Pasa algo? ¿Qué piensas? La vida del detective no es fácil, pero emo... Ajá. ¿Qué tal nos llevamos, Nick? De momento no tengo quejas importantes. ¿Van bien las cosas entre tú y yo? Bueno, prefiero viajar contigo a ser prisionero en un refugio. Eso está claro. Así que yo creo que estamos bien. Oh, no era nada. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Albóndiga, encuentra el rastro. Busca a Kellogg. Llévame hasta ese hijo de puta. Ahora, ¿qué tal un poco de música? Otro día en la Commonwealth. ¿Ahora es mejor momento para hablar? ¡Gracias! 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 Parece otra de las paradas técnicas de Kellogg. Abre bien los ojos. Estamos R&B Rivacular. ¡Gracias! ¡Gracias! Kellogg ha estado aquí. Hay que encontrar algo para localizarlo. ¿Has perdido la pista? Tengo que encontrar algo que fuera de Kellogg. Vendas ensangrentadas. A albóndiga le servirán. ¿Qué te parece, muchacho? ¿Seguimos? ¿Qué te parece, muchacho? ¿Qué te parece, muchacho? ¿Qué te parece, muchacho? Si alguien puede oír esto, estoy atrapada con mi hijo y necesitamos ayuda. Nos está persiguiendo. Algo. Conseguimos escapar y meternos en este fagón. Pero sabe que estamos aquí. Parece que algún diga ha encontrado. Ya sabes qué hacer. ¡Oh no! ¡Ha abierto la puerta! ¡Venga, Tomás! ¡Sal! Este es un mensaje pregrabado. El mensaje se repetirá en tres segundos. Un señuelo muy astuto. Si alguien puede oír esto, estoy atrapada con mi hijo y necesitamos ayuda. ¿Nos está persiguiendo? ¡Algo! Conseguimos escapar y meternos en este fagón. Pero sabe que estamos aquí. Tomás está herido y necesita... ¡Oh no! ¡Ha abierto la puerta! ¡Venga, Tomás! ¡Sal! Este es un mensaje pregrabado. El mensaje se repetirá en tres segundos. Si alguien puede oír esto, estoy atrapada con mi hijo y necesitamos ayuda. Nos está persiguiendo. ¡Algo! Conseguimos escapar y meternos en este fagón. Pero sabe que estamos aquí. Tomás está herido y necesita... ¡Seele, Tomás está herido y necesitamos hacer este fagón. Dem Damастable R어� rumango, uno utiliser de investigación por la carrera internacional. Siento chicos, no somos la cena 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 Dime dónde está Kellogg, montón de chatarra Identidad del asaltante, Kelo Aún vamos bien, solo espero que no esté muy lejos Otro de sus puros 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 ¿Qué pasa? ¿Has perdido el rastro? ¿Qué piensas, eh? ¿Crees que ha sido nuestro hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es aquí? ¿Está aquí dentro? ¿Te importa si cambiamos algunas cosas, Albóndiga? ¿Va todo bien, chico? No te preocupes Atención, sigue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! Venga, chico. Es hora de irse. Eh, Valentine. ¿Volvemos a pasear? Vámonos. Muy bien. Está bien, chico. Ahora ya me encargo yo. No, 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 no. No, no, no. Está cerrada por el otro lado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Movimiento último. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Directiva emitida por... ¡Dentro y adentro! ¡Aquidor de invierno superior engañado! Creo que era el último Estabucción de seguridad, tenían capacidad de sigilo. Estabucción de seguridad de nghiro. Capacidad de sigilo. Fascinante. ¡Suscríbete! Estabucción de seguridad de miel. Capacidad de sigilo. Fascinante. ¡Fascinante! SLIDE ¡Sí! ¡Excelente! Detecto lecturas del enemigo. Me equivoqué, pero enemigos detectados. Están aquí, en alguna parte. ¡Metido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Siento que tu casa lleve 200 años hecha un desastre, pero no necesito compañía. Vete. Siento que tu casa lleve 200 años. No esperaba que llegaras hasta aquí. Te daba el 50% de probabilidades de alcanzarte. Siento que tu casa lleve 200 años hecha un desastre, pero no necesito compañía. No podíais iros, ¿eh? Hay gente a la que le encanta vivir en sótanos. No podíais. No podíais. No podíais irnos. ¿Me entendes? No vas a salirte con la tuya. No podíais irnos. No podíais irnos. No podíais irme. Bien. ¿Te has dado prisa? Sí. ¡Vamos! 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 ¿Hay alguien presente? Kelo, ha ordenado su ejecución. Instalación de seguridad de Kelo. Infiltración. Ejecución obligatoria. Vais a subestimarnos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes agallas y determinación? ¿Resulta admirable? Todo esto se desplaza de las manos. ¿Todavía estás a tiempo? Va, date la vuelta y vete. Está en tu mano. No puede decir mucha gente. 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy dentro. Perfecto. Las batallas se ganan con puños. Las guerras con astucia. Sí. No, no, no. 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 No, no.